Yeah, Chuy García, El Erta Flow, yeah, así va, son cosas que pasan, no hay como explicarlo, pero esto es un poco de lo que estoy viviendo. Ah, han pasado los días y yo sigo pensando en ti, no te puedo olvidar, aún sigo pensando en ti. Ha pasado tanto tiempo que ni me acuerdo de ti, ni me acuerdo de ti, déjame tocar. Déjame besar, déjame sentirte una vez más, déjame tocar, déjame besar, déjame sentirte una vez más. Y se ha notado que ya no está tu presencia, ¿cómo defendernos si se nos agotó la paciencia? ¿Cómo justificar acciones si cualquiera empieza? Es necesario poner las piezas del rompecabezas. Deja que lo de atrás se lo lleve el viento y empecemos un momento, nuevo estemos atentos. No nos llevemos la contraria y que sea perfecto, iniciemos hoy, caminemos al paso correcto. O dímelo tú, ¿estás dispuesto a aceptar? Comencemos desde cero, estoy dispuesto a luchar, a todo lo que se ponga en nuestro camino. Porque haré todo para que estés de nuevo conmigo, y yo contigo por supuesto, oh no. O estás feliz de ya no estar conmigo, oh. O hay alguien más que haga feliz a tu corazón. Suéltalo todo, no me pongas nervioso, por favor. Ha pasado tanto tiempo que estoy sin ti, ha pasado tanto tiempo que no eres feliz. Ha pasado tanto tiempo que sigo pensando en ti, ha pasado tanto tiempo que hoy debo ser feliz. De nuevo junto a ti y estar como antes, como cuando nos conocimos. Si te acordaste, que lindo fueron esos detalles, intentémoslo de nuevo y verás que será todo como antes. Ha pasado los días y yo sigo pensando en ti, y no, y no te puedo olvidar. Y aún sigo pensando en ti, ha pasado tanto tiempo que ni me acuerdo de ti. Y aún sigo pensando en ti, ya ni me acuerdo de ti. Déjame tocar, déjame besar. Dejame tocar, déjame besar, déjame sentirte una vez más. Estéreo Music. Estéreo Music. Ok. Es Zerta Flow. Hey. Chuy García. 2016. Ok, 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 ok. Hasta el último segundo. Hey. Gracias por ver el video.